¡Vamos a bailar Flexomanía! ¡Que venga la guitarra! ¡Escucha que llores! ¡Escucha la guitarra! ¡Y trajo! ¿Qué dices? ¡Sí! ¿Qué dices a los primos de Matamoros? ¡Siempre su padrino en Mayí! ¡Ay, cartero! ¡Ay, cartero! ¡Estamos en diciembre a los primos de Matamoros! ¡Escúchalo! ¡Escucha la guitarra! ¡Será Rodríguez de Ternuca, la princesita! ¡Dianita! ¡Para Carlos Indestructible! ¡Escucha! ¡Dedicado para la China! ¡Y el Cibapú! ¡Qué bonito suena este tema! ¡Mi vida se estima de Chile! ¡Para mi compadre la Fidelidad, Tobi! ¡El gallo! ¡Pedro Ruiz! ¡Niños pobre! ¡Para mi tío el Taco! ¡Cantero! ¡Ay, cartero! Y va a destacar Te llego mi canal El Escandaloso Para el brazo de nuestra hermana Michelle Tiene que temer El cuerpo se lleva Miguel Cantalo por favor Caliente Internacional Valencia El malo y el amar Escucha Cantalo Sonido de los latinos Cartero La botellera del terror Esotanis de Guadalajara Sandivella Tlaxcalita la bella Casino Donas del Char Un ralado de un sol Bonito pollón de grosor Milito mix Chicharito mix Pátula 6 y más Fabricio Que gozamos Cartero Para el pillo de los araganos y boleros Puebla Este caso para mi compadre Roque Y compadre Jasmín Allá en la meca meta Para el tono de los doblos de grosor Saburay Saburay Simbolay Y sabroso El flamero y el conejero de la salsa 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 Escúchalo Y el conejero de los doblos 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 de Los Ñuños de la Colonia de Nol. Allá vará el diécesimo Panchito de Tláhuac. Décimo Panchito, míralo. Catero, por favor. Eres mal, a ver Dios. Para mi comando Luis de la Unidad de Gania. Dedicado ahora la licenciada ley de mi canal Luisito Rey. Sonido Cachadito, para Norma. Para Susy de Pimpaita. Y Laurita J.B. Ya son unas mujeres. Pelugo Pobos. Escucha. Para Rodos y Boberio Charmin. Para Cris de Dios Solín. Dedicado ahora para Lucio Zárate. Ya llegó. Desde hace una hora. Hora inmediata. Ahí va. Vamos a hacer cuarto de esta paluca. La pequeña de Villa Roger. Al himno, Solideros y Miguel. La lita y Miguel. Vete a trabajar, le pito. Dicen. Ya no sufres. Ya no llores. Esa guitarra para mi niño, el machete. Bruno Jair. Chambacú. Tridimensional. La cabina cibonera independiente. Cotizado de los pollos. Amina Martínez. Allá. Para Blanquita Villasis. Y un almirador. Otro. Ahora los emperadores de la rumba. Para Mariano Marino. Y a los malcitos. Dedicado para ese señor que me está viendo en la gana de imputado. El memín. Winnie. Vinos de Matamoros. Escúchalo. Al encima de su chino. Coyotecojo. Digo Coyotepe. Para Covey Jacobo. Ese pelo. Loma bonita. El famoso. Milton Chibonero. El mascote de los niños. Es Cibocuño. Y dale. Mira la pinche tremenda. Doña Soina. Doña Galleta. ¡Aga! ¡Qué sabroso! Escucha por favor. ¡Venga la guitarra! La fresa sí muy suave. Para la flequita y los tatuajes bonitos. Y su unir. Jordi Canen de Escoto. Para Donis de Izapalapa. ¡Vámonos! Y ahí viene Lucio Zárate. Rumba caliente. Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.